Eliminatorias Qatar 2022, partido Chile-Paraguay. A los 47 minutos y mientras dos jugadores se encuentran disputando el balón, caen fuera del campo de juego. El defensor de blanco, al levantarse, produce con su botín un contacto accidental en la cara del delantero rojo. El árbitro observa la acción y permite que el juego continúe. El VAR chequea la jugada con distintos ángulos y velocidades y confirma la decisión arbitral. A continuación, los audios y videos VAR. No, no, no. Hay un toque, si hay un toque. Pone el pie del jugador. Escuchemos lo que está diciendo Chávez, es lo que está pasando aquí. Sin querer le pega en la cara al momento. Ni siquiera está viendo el jugador, está poniendo el pie a la correr. Mira, y le pega ahí. No veo Chávez correctamente. Nos dice lo que pasó. Listo, mira, pega ahí, sin querer. No veo un movimiento de escena. Dame otro ángulo para terminar. Dale. Sí, es un movimiento de escena. Sí, es un movimiento de escena. No, es un lado, la orbital. Sin querer que no lo ponga en el medio y le pega en la cara sin querer. Ya, ya, la tengo. No, 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 es un movimiento de escena. Es lo que no veo, Mauricio. Pita, pita. Le dejo, le dejo fuera. Pita, pita. Sí, le dejo fuera. Pita, chequeo completo, puede reanudar. Lo que narra Chávez fue lo que pasó. Sin querer golpear al jugador. Ahora no, no. Corte la decisión. No.